Ey Conajes de la Jaoría, eh, cija Pasémoslo bien Ey Ey Echaba de menos El aire en la cara La brisa, el olor de Madrid Sus cenizas, los parques, las calles, los yonkis, mi clica Las putas, las ratas, las chicas Valleca, carabas, ventillas, vistillas Amás cada día El dolor va por dentro, lloro de alegría Las luces de la gran vía El paseo, la glorieta, la avenida Hasta los pájaros pían Las ratas aladas te cagan encima Echaba de menos las caras de odio y tu sonrisa Echaba de menos ver a la mamá tranquila Vidas, turnitos, las risas, modernos, vestidos con el chandal de su abuelo Que le diría a niño La riño no se lleva el cuello La pastilla se le pide el yeyo El juego, el ego, el orgullo La humildad del bueno Tengo lo que quiero y quiero lo que tengo Estoy bendecido, si no ya estaría muerto Con ganas de volver a dar conciertos Y bonita las plantas que llenan los huertos La sociedad ciega Nosotros los tuertos Es hija loco Habla con tus muertos La sociedad ciega Nosotros los tuertos Ángel la jauría Habla con tus muertos Socio Yo ya no sufro más por nadie Porque estoy hasta los huevos de aguantar tanto cobarde El odio es tangible La pena palpable Y si lo mío se queda corto Deja que el silencio hable Juego con la muerte el cáncer y su coño húmedo Y amo el puto dinero No dejo de hacer chanchullo Mis chuchos tanteando sin tarde una vez al trullo Y que les pollen a tus leyes Porque estamos bendecidos Es amor para mi jauría Y de poquitos ya me fío Demasiado duro explicarte todo lo que me ocurrió Hermano sé fuerte lucha por ti y por los tuyos Si no le echas huevos tú tampoco lo harás tu dios Maldra toda la vida como si fuese mi presa Y tu puta no se salvaría aunque se lo cante en prosa Decisiones duras sacando a flote la empresa Un chico sencillo y como dos tengo mis cosas Que podría reprocharos todas mis putas desgracias Pero aunque lo hiciese no me daría ni la gracia Ficho las traiciones que camuflan entre risas Sufre lo que yo y no te hará ni puta gracia Calla Muérdete la puta lengua No te haces una idea de todo lo que siento al verla Sabio es el que falla y se levanta tras la guerra A mi no me vale que ladres y luego no muerde mierda Mucho fanfarrón, mucha calle, mucha vida Pero que sientes al ver que tu vieja se va de ella Me estáis inflando la polla como estos hablaturías No sé si cómo matar pero por ella lo haría Tomate lo que gano y no me supone un problema Me quite los grilletes y sigo bajo condena Nos dejamos los huevos pa' que ella pare en la cena Y describo de forma hermosa cada una de mis penas La sociedad ciega, nosotros los tuertos Es hija loco, hablo con tus muertos La sociedad ciega, nosotros los tuertos Es hija loco, hablo con tus muertos La sociedad ciega, nosotros los tuertos Ángela Jauría, habla con tus muertos La sociedad ciega, nosotros los tuertos La sociedad ciega, nosotros los tuertos